Siempre nos verás Por las calles de Aguere Los mismos cuatro de siempre En Heraclio hasta la muerte Primando y vacilando Con honor y lealtad A este grupo de gente Antinosis mandan En Aguere Las calles mojadas Las botas siempre preparadas Somos skinheads Somos los Tairaula Somos los Tairaula Somos los Tairaula Siempre nos verás Luchando por Canarias Esta es nuestra tierra La de las siete estrellas Fútbol, cerveza, sky y diversión Odio en la mirada Canarias, alzada Fútbol, cerveza, hoy y diversión Cabezas rapadas En la rascanaria Somos los Tairaula Somos los Tairaula Oh, 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 oh Siempre nos verás Por las calles de Aguere Los mismos cuatro de siempre En Heraclio hasta la muerte Primando y vacilando Con honor y lealtad A este grupo de gente Antinosis mandan En Heraclio hasta la muerte Las calles mojadas Las botas siempre preparadas Somos skinheads Somos los Tairaula Somos los Tairaula Oh, 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 oh Somos los Tairaula Oh, 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 oh Siempre nos verás Luchando por Canarias Esta es nuestra tierra La de las siete estrellas Fútbol, cerveza, sky y diversión Odio en la mirada Canarias, alzada Fútbol, cerveza, hoy y diversión Cabezas rapadas En la rascanaria Somos los Tairaula Oh, 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 oh Somos los Tairaula Oh, oh, oh Somos los Tairaula Oh, oh, oh Somos los Tairaula Oh, oh, oh Gracias por ver el video